¿Ya pusiste el cable, cabrón? No es cable, es caja digital moderna que puede ir a antena o a cable Es la misma estupidez, la tele que te cobra se le dice cable Sí, sí, sí ¿Por qué no se ve? ¿Puro pinche ruido? Es que lo tiene que poner en el 3 Ajá, ¿y cómo va a ver los demás canales babosos si nomás se ve el 3? ¿Qué es eso? Es que viene otro control con la caja No me chinguen otro, ¿pa qué otro? ¡Pendejos! Es que ese control controla la caja digital Puta, mal pinches cosas imprácticas, estúpidas ¿Para qué otro? ¿Para qué? Pues así es lo moderno Y ve, ve pinches botoncitos, ni se ven los putos botones Son controles para pinches hormigas, ¿o qué chingados? Ya sé, abuelo, ya sé Pero así son de pendejos Los únicos que contratamos estos servicios pendejos somos los viejos Y nos lo hacen más difícil, pendejos Ya sé, yo ni veo la pinche tele, puro internet Yo lo que estamos esperando, ¿por qué no se ve la pinche tele? Porque se está actualizando la caja digital ¿Actualizando? ¿Actualizando de qué chingados? Pues no, que muy moderna ¿Qué putas se actualiza si ya está moderna? Va a ser más moderna Más todavía ¿Pendejadas, chamas? ¿Pendejadas? ¡Carayo, qué chingados! ¿Tú, pinches satanás? ¿Pinches modernos no conocen su mercado? ¿Somos puros ancianos? ¿HD? ¿Para qué putas quiero yo HD? ¿Qué chingados es HD? Si no lo conozco, no lo necesito ¡Babosos! Y todavía uno tiene que instalar pinche cablerío estúpido Y explicarle cómo jala a los ancianos ¡No mamen! ¡Cállate, pinche Pokémon! ¡Cállate!